David Feitelson explota contra la actuación del Canelo Álvarez en contra del John Ryder Comentó David Feitelson, le han entrado demasiados golpes al Canelo Al mexicano le cuesta trabajo cerrar las peleas Posteriormente David Feitelson volvió a comentar Veo al Canelo algo lento y fuera de ritmo John Ryder ha sido muy valiente, pero es un boxeador limitado Ha durado demasiado O John Ryder ha resultado un gran rival O al Canelo le han faltado recursos para noquearlo Usted juzgue, comentó Feitelson Termina muy cansado el Canelo Ryder muy golpeado, no deja de tirar golpes Al final Canelo se llevó la victoria y David Feitelson comentó Claro triunfó del Canelo, pero con un sabor agridulce Tendría que haber noqueado Le faltó fondo físico y argumentos técnicos para acabar antes de los 12 rounds A mí sigue sin convencerme el Canelo, pero bueno, igual soy yo Comentó Feitelson Dentro de su poderío y capacidad física, atlética y noosjetable El Canelo es un boxeador limitado Con todo respeto, ustedes creen que este Canelo está a la altura de Julio César Chávez, de Rubén Olivares, de Salvador Sánchez, de Juan Manuel Márquez o de Eric Morales Sentenció David Feitelson Comentó Feitelson El mejor boxeador del mundo, Libra por Libra, es una broma El Canelo estuvo muy lejos esta noche de esa versión Sentenció Feitelson Esta versión del Canelo no le gana, ni a David Gribble, ni a David Benavides Comentó Feitelson Puede que con tanto dinero, el ámbar del Canelo haya desaparecido O que su declive natural ha comenzado Hoy vemos un boxeador cansado, carente de ritmo y con pocos recursos Sigo creyendo que Canelo Álvarez es un producto o una necesidad de la industria Que la de un boxeador de más alto nivel de la historia El Canelo no tiene autocrítica, lo que tiene es una enorme soberbia Que noquea y ciega a cualquier oportunidad y capacidad de hacer los ajustes Creo que se ha cansado y está distraído Sentenció David Feitelson y lanzó duras críticas hacia Canelo Después de su victoria frente a John Ryder ¡Gracias! ¡Gracias!